Y el lateral Giancarlo González dejó el fútbol de Europa y fichó sorpresivamente con el Columbus Crew de la MLS. El defensor Giancarlo González sorprendió a todos cuando este viernes se conoció que fichó por el Columbus Crew en el fútbol de los Estados Unidos. Así lo confirmó el equipo en su página web. Inclusive Jairo Arrieta subió esta fotografía de bienvenida en Twitter, junto a González y Waylon Francis, convirtiéndose en tres costarricenses que militan en este equipo. El club destaca los más de 30 partidos que ha disputado Giancarlo con la Selección Nacional de Costa Rica, además de la vasta experiencia que ha logrado jugando primero con Alan Juelense y las últimas dos temporadas en el fútbol de Noruega con el Valerenga. A Pipo González lo catalogan como un defensor central prometedor, joven y experimentado, con precisión en la marca personal y grandes cualidades de liderazgo. Según los reportes Giancarlo tenía ofertas de Serbia y Turquía, sin embargo terminó decantándose por la del Columbus Crew para estar más cerca de Costa Rica y tener aún más posibilidades de estar con la Selección en el Mundial. Los términos del contrato aún no han sido revelados, por lo que quedará en veremos conocer por cuánto tiempo estará con el club norteamericano. Mientras tanto Giancarlo González ya se encuentra de lleno con el grupo en la pretemporada que están realizando en Florida.